Radio Macondo Estás escuchando, viendo y compartiendo www.radiomacondo.fm Periodismo independiente Desde la ONU están alertando que hay una campaña en contra de la restitución de tierras en Colombia por parte de sectores bastante poderosos, políticos y económicos De hecho, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, el señor Todd Holland Pues dice que en la región del Caribe se han difundido a través de eventos públicos información que perjudica al proceso de restitución de tierras y en esa información que difunden estos diferentes políticos y gremios están señalando que la restitución de tierra está favoreciendo única y exclusivamente a los guerrilleros. Y es que el señor Todd Holland no se equivoca al señalar que hay grandes grupos económicos detrás de esta malinformación y es que si hay un grupo que se ha opuesto a la restitución de tierras en Colombia es FEDEGAN la Federación de Ganaderos de Colombia Pues recordemos que el 80% de la tierra dedicada a labores agropecuarias en Colombia el 80% está dedicada a la ganadería lo que quiere decir que las vacas en Colombia tienen más tierra que cualquier campesino y que viven mejor que cualquiera de ellos Hágame el favor Radio Macondo Y es que FEDEGAN publicó un comunicado que tituló ¿Qué se le concedió a las FARC en los acuerdos de La Habana? Y prácticamente este documento revictimiza a los más de 6 millones de víctimas del conflicto armado colombiano ¿Por qué? Los desplazados Exactamente Resulta que la unidad de restitución de tierras en sus datos que ha entregado ha dicho que ha recibido más de 89 mil solicitudes de reclamación de tierras de las cuales se han diligenciado más o menos unas 35 mil ¿Pero qué pasa? A la persona le restituyen la tierra el señor llega otra vez a pedir su tierrita y cuando está instalando inmediatamente llega el ejército anti restitución de tierras y lo amenaza y le dice que por favor vaya desocupando y ahí es donde aprovechan los terratenientes que seguramente están financiando a estos ejércitos anti restitución de tierras para acumular y acumular tierras Radio Macondo ¿Y qué es lo que hace Fedegán para deslegitimar el tema de la restitución de tierras? Hablan de los segundos propietarios ¿Y quiénes son los segundos propietarios? Fácil Campesino Paraco Llego Su tierra Me quedo con la tierra Se la vendo a otro Ese otro viene siendo el segundo ocupante de la tierra Lo que no dice Fedegán es que este tema de los segundos ocupantes nace precisamente del desorden tan berraco que nos ha traído la guerra y que eso hay que solucionarlo Además el tema de los segundos ocupantes ya quedó resuelto gracias al decreto 440 del 2016 O sea que Fedegán cuando habla de los segundos ocupantes no cita este decreto por lo tanto falta a la verdad o no la cuenta No le conviene Radio Macondo Actualmente en Colombia se reporta actividad de los ejércitos de antirrestitución de tierras en los departamentos de El Cesar Magdalena Córdoba y en el Urabá que tradicionalmente pues han estado allí la unidad de víctimas en este momento en Colombia reporta más de 700 casos de amenazas a la gente que ha llegado a pedir su tierrita en estos departamentos Hay que recordarle a los colombianos que el tema del robo de vacas que el tema de la ganadería que el tema de los ejércitos antirrestitución de tierras ha sido un tema de toda la vida Hay que recordarle a la gente lo que pasó en 1997 en El Aro Antioquia cuando el señor Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y se llevó a cabo un operativo por parte de los paramilitares para rescatar a Mario Uribe Las vacas de los campesinos de El Aro fueron robadas 1200 vacas salieron de El Aro y fueron a dar al departamento de Córdoba a las fincas paramilitares de los comandantes paramilitares que vivían allá Esto es Radio Macondo Periodismo Independiente Nos lees en www.radiomacondo.fm y nos sigues en nuestras redes sociales Hola, esa facilidad que tienen los paracos de cambiar de razón social De todo Cambian de nombre y todo Y de una función Para ese ejército antirrestitución Radio Macondo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video